¿Qué tal? Aquí tengo unas ofertas pequeñísimas. Una pertenece a Rite8. La oferta de Kellos está, compré cuatro y le damos tres dólares en bonus cash. Y los snack bars, como los cereales, están incluidos. Así que en cuatro de estos se haría diez dólares. Utilicé un cupón de cuatro en veinte o más. Para utilizar ese cupón tomé cosas que también necesitaba. Pagué seis dólares y me regresaron tres dólares. Moviéndome a Stopping Shop, veo unos cuantos freebies. Pero justo hoy mi impresora se quedó sin nada de tinta. Hasta que yo vaya y eso veo varios freebies. Veo uno de los acondicionadores. No es Renewsit Snuggle. Va a ser un freebie. Hay el yogur que va a ser un freebie. Los wipes de vino para bebé van a ser un freebie con cupones digitales y cupones manufactureros. O sea, cuando vaya a la tienda, si es que encuentro los productos, claro, les haré un video. Esto es todo lo que tengo para esta semana. Los veo la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!